Hola, muy buenos días. Bueno, decíamos... A ustedes y a la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Decíamos, bueno, una situación que se da en este Día del Medio Ambiente, con obviamente actividades que se realizan todos los años, este año, bueno, con una situación totalmente distinta. ¿Cuál es la situación hoy en la cuestión ambiental, específicamente en lo que es la ciudad de Paraná? Bueno, en primer lugar agradecerles. Quisiera, antes de pensar en Paraná, hacer una reflexión global. Sí. Lamentablemente este 5 de junio, una vez más, nos obliga a reflexionar. Hay poco para celebrar y mucho para reflexionar críticamente. Debemos asumir en este contexto, creo que esta cuarentena nos demuestra la fragilidad que tenemos como humanidad, como sociedad global, como civilización. Y como decía, hace más de, ya casi 50 años, desde 1972, Naciones Unidas instituyó el Día Mundial del Ambiente justamente para que sea un día donde no solamente se reflexione, sino que se haga también una especie de balance de las políticas públicas, de los programas ambientales. Y la verdad es que los indicadores de la ecología global, los indicadores globales, están muy malos. El mundo está realmente en un nivel de deterioro, sobre todo el año pasado, ustedes no sé si se acordarán, la Convención Marco de Diversidad Biológica a nivel global presentó sus informes de IPES y la pérdida de la diversidad biológica, la pérdida de la fauna, la flora, la pérdida de los servicios que nos brinda la naturaleza, los bienes naturales que son fundamentales para la vida, están muy castigados. Ese es el contexto global, lamentablemente, un mundo con muchísima gente que tiene que trasladarse kilómetros para poder sobrevivir, los llamados refugiados ambientales. Naciones Unidas habla de casi 200 millones de personas en el mundo que tienen que estar buscando un lugar para sobrevivir, imaginemos esta cantidad. Y en ese contexto, un nuevo 5 de junio nos obliga, como digo, a pensar, a pensar el modo de vivir, el modo de relacionarnos con nuestra casa común. En este caso, los paranaenses tenemos que asumir que tenemos un estilo de vida, una cultura ambiental muy débil, si no fijémosnos en los arroyos de la ciudad de Paraná, la imagen que nos devuelve, si no fijémosnos en los bordes de la ciudad, vemos a diario gente, empresas, diferentes tipos de transporte que vuelcan basura en los bordes de la ciudad, y tenemos que ser muy críticos con esto. Creo que es fundamental que los gobiernos consoliden y pongan en marcha políticas públicas realmente de mediano y largo plazo, con sistemas de promoción, fundamentalmente de educación ambiental, pero también con castigo frente a los que son hoy, ya, contaminar un curso de agua debería ser prácticamente, es un delito, es un delito, también la Pachamama tiene derecho a estar sana y a estar limpia. Así que bueno, en cuanto a Paraná, hay mucho por hacer, hay muchas organizaciones que hace años vienen trabajando, hoy es un día que hay, sí, un motivo para celebrar, el Consejo General de Educación pone en marcha oficialmente la Tecnicatura de Agroecología en el Instituto Superior de Educación Superior en Cerrito, esto es realmente un mojón, un hito, quería destacarlo, y de este modo destacar aquellas organizaciones como el Foro Ecologista y tantas en la provincia que luchan por la defensa de la vida, por un sistema de producción de alimentos más sanos, y nos parece eso también un indicador de que hay una transición. Paraná es una ciudad singular, ¿no?, que tiene dos caras, dos caras de su ciudad, de su territorio urbano con agua, o sea, todo el frente norte por donde pasa el río Paraná, y todo el frente desde ahí hacia el sur, en el lado oeste, y bueno, hace muy pocas semanas empezamos a ver un río flaco, un río con muy poca agua, también creemos que esto es un emergente, más allá de los ciclos de las lluvias y demás, un emergente de un planeta que está en crisis, que tiene que ver con un modelo de producción y de consumo que son realmente insustentables, que están cambiando los patrones y el comportamiento del clima, por lo tanto un 5 de junio bastante complicado, ¿no? Sí. Ignacio, ¿pensás que esta situación crítica que estamos atravesando, y sobre todo en este periodo de cuarentena, de aislamiento, de alguna manera nos va a invitar a reflexionar y a cambiar de paradigma pensando en una posibilidad de políticas públicas, sobre todo un tanto más sustentables e integrales, de acá a un futuro próximo? Bueno, yo siempre he sido muy proactivo y trato de, justamente, nosotros decimos desde una perspectiva política que nosotros como organización y quienes militamos en los movimientos sociales hace tantos años, tenemos el deber de incubar la esperanza, de promover una utopía que pueda ser realizable, por lo tanto siempre voy a poner la expectativa en la transición hacia esos escenarios de mayor sustentabilidad, de mayor inclusión. A veces te digo la verdad, dudo de que esta cuarentena, que por un lado ha exigido actitudes de responsabilidad y de solidaridad en cuanto a quedarnos en casa, y han pasado cosas, creo que es difícil, el problema es que hay un sistema, que es este capitalismo global, que tiene un motor de 24 horas, lo que decimos por ahí una matrix, un sistema que reproduce y coloniza. Yo creo que si no es un efecto natural, debemos seguir trabajando fundamentalmente desde la educación ambiental para promover una visión crítica de este mundo, y seguramente, no seguramente, es seguro que los medios también tienen un rol fundamental. No quiero ser ingenuo en esto, creo que hay mucha gente que en realidad, y sobre todo el sector económico está buscando volver a la normalidad, yo creo que esa normalidad no deberíamos pretenderla, deberíamos, como vos decís, abrir la cabeza y abrir nuestro corazón para pensar en un mundo más inclusivo, en un mundo donde nuestros hábitos tengan que ver con una conciencia, con una responsabilidad, como consumidores que somos, y fundamentalmente como sujetos políticos, que tenemos que elegir de qué manera vivir, cómo consumir, y fundamentalmente asumir, quienes somos adultos, nuestra responsabilidad intergeneracional. A veces nos preocupa el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, y en realidad nosotros planteamos qué hijos le estamos dejando a este planeta. Eso nos preocupa mucho porque esta civilización ha puesto el foco en el consumo, nos ha seducido con el consumo para resolver nuestros problemas existenciales y la felicidad, y nos damos cuenta que realmente cuando miramos alrededor con los indicadores de pobreza, de exclusión, y el estado del ambiente, de los bienes naturales, hay mucho por reflexionar y fundamentalmente cambiar patrones de vida y poder arrimarnos, como dicen hoy los pueblos originarios, pensar en el buen vivir, en un vivir bien, no en una lógica de vivir mejor que tiene que ver con lo material y lo que tengo, y no lo que siento, y creo que es un tiempo también de hacer una reflexión interna, que tenga que ver también con lo espiritual. Horacio, hablábamos recién de los ríos, de los arroyos también de la ciudad de Paraná, una de las cuestiones también que por ahí está dentro del déficit que tiene la capital de la provincia, es específicamente lo que ocurre con la situación del volcadero. ¿Cuál es el panorama del volcadero municipal hoy? Bueno, el panorama del volcadero es el panorama que venimos viendo en las últimas décadas, es el destino final de alrededor de 250.000 kilos de residuos domiciliarios y del sector productivo que llegan a ese destino final cuando no llegan a cursos de agua, y en ese contexto hoy lo que podemos destacar en cuanto a proceso relacionado a esta agenda que es sin duda una de las, la agenda más compleja, más grande de escala y de impacto social y ambiental, debemos destacar la emergencia del sector de recuperadores de residuos, que es un sector que teóricamente ha estado invisibilizado, pero que en los últimos años hemos aprendido a reconocer que este sector es parte de la solución, que es un sector clave de trabajadores que son los responsables y que aseguran la provisión de las materias primas de las empresas que reciclan, de la industria, tanto del cartón corrugado, del mismo plástico, del vidrio, y en ese marco es que hoy Paraná tiene tres organizaciones del sector, dos cooperativas, la cooperativa que opera la planta de tratamiento y recupero municipal, que es la cooperativa Nueva Vida, liderada por Susana Zárate, la cooperativa Un Sueño Cartonero, del barrio San Martín, a metros de la planta, por Calle Ameguino, liderada por Noemí Lianes, y también el grupo de recuperadores, recicladores del Paraná, que son un grupo nuevo de jóvenes, liderados por gente del movimiento de trabajadores excluidos, del MTE, y vemos con mucha expectativa cómo la actual gestión que acaba de entrar, lamentablemente el proceso se fue un poco limitado por esta cuarentena, pero hace dos días participamos justamente de una reunión con la gente de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, que está diseñando para poner en marcha programas, zonas en la ciudad de Paraná, que sean gestionadas particularmente como por los recuperadores, para justamente elevar la tasa de materiales que se recuperan. Hoy es fundamental, el mundo está en crisis en términos de recursos y bienes naturales, por lo tanto, la reducción de la generación es la clave, pero también el trabajo de los recuperadores creo que es muy importante. Hoy se habla mucho de economía circular, o sea, de que eso que nosotros consideramos en nuestras casas que es basura, que no tiene valor, como puede ser un pedazo de cartón, una hoja, una revista, una botella de plástico, son recursos, no son solamente residuos, tienen un valor económico, energético, posible de recuperar. Lamentablemente, el volcadero, como preguntás, es una historia de mucho tiempo, hay un proceso en marcha hace varios años de lo que sería un relleno sanitario para la capital de la provincia, un relleno que pueda confinar, darle un confinamiento a lo que se llama la fracción de rechazo, aquellos residuos que no se puedan recuperar por parte de los recicladores, que no se le pueda dar una valorización, Paraná necesita una solución para el destino final de los residuos. Eso es un programa que impulsa el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, ojalá, más allá de la discusión, nosotros creemos que no es bueno en esta época de la historia enterrar residuos, confinarlos, pero necesitamos esa solución porque es una fuente de contaminación del aire, del suelo y del agua que hoy lamentablemente los residuos que generamos todos los paranenses están en contacto con los humedales. Ustedes saben que en donde va a parar la basura de Paraná que viene al oeste, está sobre el volcadero, lamentablemente el volca municipal, está sobre ecosistemas típicos de nuestro valle aluvial del Paraná que son los llamados humedales. Ahí, en esos lugares, ya está llegando la basura hace varios años, por lo tanto, en contacto con el agua y con esos ambientes, con esos ecosistemas, generan un impacto negativísimo, pero además un impacto negativo para la salud. Ustedes imaginan las poblaciones, no solamente del barrio, sino de toda la ciudad, que respiramos muchas veces el humo que se genera con la quema de basura. O sea, es un problema grave de muchos años. Quienes trabajamos en esta agenda, esperamos que la transición se acelere y podamos involucrar todos los sectores de la comunidad en políticas públicas que resuelvan este tema. Horacio, cortito, porque estamos también con los minutos contados para llegar a la próxima hora. ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestras casas para poder aportar también en familia, pensándolo como una actividad de adultos y de niños y niñas también en el marco de este periodo de confinamiento? ¿Qué es lo que podemos hacer en forma diaria para poder de alguna manera contribuir a este cambio de conciencia? Bueno, en principio, como decís vos, reflexionar sobre todo los adultos que puedan, que tienen más tiempo para estar con sus hijos y poner foco, poder observar, por un lado, el consumo que generamos. Nosotros estamos haciendo trabajos de educación ambiental con esquemas virtuales, con algunas localidades como Cerrito, en el programa Cerrito Más Verde, y les promovemos a los chicos que por un lado clasificar y separar los residuos en origen, más allá que Paraná no tenga hoy una recolección diferenciada, pero existe una estructura de campanas que en los espacios públicos, en plazas distribuidas en toda la ciudad que reciben botellas de plástico y otros materiales. Observar esta cuestión del consumo, poder charlar con nuestros hijos y muchas veces son los hijos los que instalan estos temas acerca de la importancia que tiene la separación en origen, que es fundamental. Y sobre todo, hablar con nuestros hijos sobre el cuidado, el paradigma del cuidado, aprender a cuidar no solamente lo que consumimos, sino el agua, la energía, volver a esos hábitos que nuestros abuelos nos enseñaban de apagar la luz cuando salimos del cuarto, apagar la computadora, aprender a desenchufar las conexiones, las ondas como el wifi y demás, no solamente por el consumo, sino también por encontrarnos y tener un mayor diálogo. Yo creo que este tiempo, como decís, vola en cerrón a esta cuarentona que por un lado le ha dado un respiro al planeta porque hay menos transporte, menos producción y menos consumo, nos puede y nos debe permitir reflexionar acerca de la importancia de aprender a cuidar justamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.